¡Música! Sean bienvenidos a esta emisión de Noticias EBTV. Les saluda a esta hora Jorge Riveros con lo más actualizado del acontecer en Venezuela, Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo. Y les comentamos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con Tarek William Saab. Esto bajo gran hermetismo, sin embargo, aquí les tenemos la gráfica publicada por el propio fiscal general del régimen. Como ustedes pueden apreciar, el encuentro estuvo marcado por una gran opacidad, pues no se permitió el acceso de la prensa. Solamente se tuvo información por medio de dos mensajes publicados por Saab en su cuenta de Twitter. El fiscal general Irrito indicó que en la reunión intercambiaron opiniones en relación con los supuestos logros en materia de protección de los derechos humanos en Venezuela y la implementación del memorándum de entendimiento suscrito entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Recordemos que en noviembre del 2021, el fiscal Khan visitó por primera vez Venezuela y firmó un memorándum de cooperación con el régimen de Nicolás Maduro, en el cual se acordaron abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas, entre otros puntos. Algo que hasta el momento no se ha concretado. Y la ciudad de Arica, en Chile, ha sido sacudida por un siniestro hallazgo que ha dejado a la comunidad en estado de shock. La fiscalía local confirmó que los cuerpos descubiertos cerca del Cerro Chuño pertenecen a dos hombres a quienes se enterraron vivos y cubrieron con una capa de cemento. Estos hombres eran venezolanos. Los restos se encontraban en un estado de descomposición tan avanzado que se requerían pruebas de ADN para su identificación. Sin embargo, la fiscalía chilena sospecha que son dos víctimas del tren de Aragua de nacionalidad venezolana, aunque esperan confirmación tras los exámenes que se realizarán. El descubrimiento se produjo el pasado 25 de mayo como parte de una investigación en curso contra los gallegos del tren de Aragua. Según ha determinado la policía de investigaciones, las víctimas estaban envueltas en bolsas de nylon. A los delincuentes los enterraron vivos a una profundidad de un metro y medio y murieron por asfixia. Los sospechosos de estos espeluznantes crímenes se encuentran actualmente en prisión preventiva como parte de una investigación más amplia con los gallegos, un grupo delictivo que actualmente tiene bajo custodia a un total de 45 personas por diversos delitos violentos. Y continuando en materia, esta vez en el portal de Monitoreamos, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal de Colombia, reveló que en la zona de Juan Frío, Villa Rosario, zona fronteriza con Venezuela, fue encontrada una fosa común con los datos que fueron entregados por el ex paramilitar Salvatore Mancuso a través de una audiencia. Vidal explicó que la ONG Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, perteneciente al Sistema Nacional de Paz, realizó una avanzada siguiendo las indicaciones proporcionadas por Mancuso, tanto en las audiencias como en el proceso paralelo con la Cancillería Neogranadina. Según el ex paramilitar Salvatore Mancuso, tiene información que permite ubicar el sitio exacto donde estarían enterrados cerca de 200 cuerpos en el marco del conflicto armado. Es más, a través de una unidad de búsqueda, se logró el descubrimiento de una fosa común en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en la zona de Juan Frío, en el departamento norte de Santander, fronterizo con el estado Táchira. Y les comentamos que el gobernador chavista del estado Falcón, Víctor Clark, advirtió este jueves que la contingencia por la escasez de gasolina se prolongará por las próximas tres semanas, esto debido a fallas en el centro de refinación de Paraguaná, lo que contrasta con la versión aportada por Diosado Cabello este miércoles, quien atribuyó el fenómeno a una suerte de histeria colectiva desatada en las redes sociales. Dijo que están en una cantidad muy limitada de sistemas diarios, que les lleva a despachar lo básico a las estaciones subsidiadas y la gran mayoría de las internacionales, que son cerca de 77. Aseguró que se están turnando los despachos por las próximas tres semanas, por lo que la contingencia durará todo el mes de junio. Y tras toda la polémica generada por la paralización de algunas plantas de producción de combustible en el centro occidente venezolano, ahora se ha filtrado la información sobre la posible dolarización de al menos 50% de las estaciones de combustible en Venezuela. Según una nota de prensa reseñada este jueves por el diario Tal Cual, las llamadas estaciones subsidiadas desaparecerían para aumentar las dolarizadas. Actualmente, 44% de las estaciones de servicio en todo el país venden a precio internacional, aunque en algunos estados el porcentaje es mayor. Pero esto parece ser insuficiente para la administración de Nicolás Maduro, ya que el plan del Ministerio de Petróleo y de Petróleos de Venezuela es llegar por lo menos al 50% del total. Los datos oficiales señalan que en Venezuela están operativas un total de 1.603 estaciones de servicio, lo que se prevé que a finales del 2023 se hayan dolarizado unos 802 establecimientos, dice. La política que tiene actualmente PDVSA y el Ministerio de Petróleo es que 50% de estas estaciones en todo el país sean dolarizadas y el otro 50% subsidiadas, lo que es un país partido a la mitad, afirmó una fuente de la industria citada por Tal Cual, que permitió mantener su anonimato. De acuerdo a cifras parciales reportadas por Petróleos de Venezuela, las zonas operativas de defensa integral, los gabinetes de combustible de las gobernaciones, medios regionales y portales de noticias, a la fecha existen en el país unas 610 estaciones para surtir gasolina, aproximadamente, en la que los venezolanos deben pagar el litro a 0,50 dólares o su equivalente en la devaluada moneda nacional, el bolívar. Con esto vamos a una pausa, a la vuelta, les tenemos más.